...diferencia de sabor que vas a conseguir cuando tostás el coco rallado. Mirá, pruébalo Juanito. Pruébalo Juan. No me dejes mentir. De hecho, hay algunos que vienen ya tostados, ¿no? No los he visto acá, que los he visto del otro lado, pero... Sí, pero quedan muy bien y es fácil tostarlo. Comprás el coco, lo pones en una plaquita, lo llevas al horno... ...como tostarías una almendra, sin aceite ni nada, lo vas removiendo hasta que se pone marroncito, que no se pase porque si no va a quedar amargo. Ojo, que se tuve esta rap, es traicionero, ¿no? Es traicionero, ¿no? También podés hacerlo a la sartén. ¿Vos que lo hiciste al horno o al sartén? Al horno, al horno bien bajito. Como ustedes quieran, lo pueden hacer, pero queda muy rico. Hoy le llevamos a los chicos, ¿eh? Queda muy rico. ¿Cómo les gusta a los chicos el alfajor de maicena? Sí, les gusta mucho. Bueno, pongo acá manteca. Te decíamos que vamos a hacer alfajorcito de maicena, que es un clásico argentino. Yo no vi alfajorcito de maicena en otro lado. ¿Estás bien, Juan? Sí, estoy bien. No, yo me preocupo por vos, viste, lo sé. Pero el clásico, vieron que a veces puede ser medio seco, y uno lo come y como que... Es el tema. Sí, se te hace como un pastiche en la boca, viste. Decís, uy, esto. Y a veces, aparte son muy tentadores, entonces uno ataca y si no está la bebida cerca, puede ser un problema. Puede ser un problema. Bueno, nosotros a lo largo de probar diferentes recetas, viste, que nos gusta esa investigación, nos dimos cuenta que cuando la masa solo tiene almidón de maíz, es cuando queda más seca y genera esa cosa seca en la boca. Entonces, para mí, la proporción justa es parte de almidón de maíz, parte de harina. No partes iguales, pero que mezcle esos dos secos, ¿sí? Ok. Porque por alguna razón hace que sea menos seco en la boca cuando tiene harina de trigo, ¿sí? Perfecto. No está hecho solo con harina de maíz, con almidón de maíz. Entonces, ¿vos cómo te podés dar cuenta en alfajores comprados que están hechos solo de almidón de maíz? Muchas veces, las tapas de alfajores de maicena que están hechas solo con almidón de maíz, que no tiene nada de malo, ¿eh? No. Está perfecto, está bien visto y tal vez ese es el origen de la receta y es apto para celíacos y está buenísimo. Pero, en general, las recetas que están hechas solo con almidón de maíz se rompen arriba. Sí, tienen como una grietita. Claro, ¿por qué? Porque como tiene un poco de polvo de hornear la masa, la masa crece. Pero como no hay gluten, se rompen directamente. No así estos que tienen la mezcla. Estos no se rompen porque son mezcla de las dos harinas, pero si vos compraras, ¿viste? Son muy típicos de ver que están rotitos arriba, eso tiene solamente, perdón, almidón de maíz. Obviamente que están perfectos solo con almidón de maíz. Lo que digo es que a veces es demasiado seco y tal vez si sos celíaco habría que probar de mezclar almidón de maíz y premezcla. A ver si lográs una cosa un poquito más húmeda, como, ¿viste? Esas premezclas que traen otro tipo de harinas o a veces le echen polvo también. Habría que empezar a probar fórmulas para que te queden bien... ¿Has probado con harina de arroz? ¿Sí, me? Yo no lo he probado, pero habría que probarlo. Tendríamos que preguntarle a Ale Temporini, que es una especialidad. O a Silvina Rumi, que le mando un beso enorme también. Un beso muy grande para ambas. A las dos. A las dos, que son unas divinas total. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Esto ya se ve súper blanco, no es margarina. Estoy batiendo 200 gramos de manteca pomada con 200 gramos de azúcar impalpable. ¿Por qué elegimos azúcar impalpable? Porque queremos que se deshaga en la boca, que no quede... Cuando vos usás azúcar común, queda como más granulosito, ¿sí? En la boca, la masa de galletitas, de masa quebrada, de lo que sea. Pero si usás almidón de maíz, perdón, de azúcar impalpable, te va a quedar como más cremoso, no se va a sentir, se va a notar más sutil. Acá viene el momento de aromatizar la masa. Y si vos lo vas a hacer caseros, ponele onda este momento porque va a diferenciar tus alfajorcitos. Le voy a poner dos cosas. Por un lado, una riquísima esencia de vainilla. Cocineros Argentinos utiliza la línea de repostería Dos Anclas. Dos Anclas da vida. Me gustó, al sabor de tus comidas. Y vos sabés que la Aida, la abuela de mi mujer, le pone, que le hacen unos muy ricos, le pone un chorrito de una bebida alcohólica. En La Pampa. En La Pampa, claro, exactamente. Le pone chorrito de una bebida. Mirá. De ron. Y son muy ricos los de ella. Y son muy ricos. Siempre Juani me habla de ella. Bueno, es verdad que hay muchas recetas que lo incluyen. Yo no lo incluyo, pero lo podrías incluir. A mí me gusta hacer esto. En este momento. Eso es genial. Del batido de manteca. Qué aroma que viene. Sí. Mucha ralladura de limón. Sí, sí, sí. Esto es lo que los va a diferenciar también, que sean bien caseritos, ¿viste? Que tengan bastante ralladura de limón. Y que es, de verdad, digamos, que no es una esencia, sino que es la ralladura, que tiene un sabor completamente diferente. Y tiene esencia de vainilla. Y a mí me gusta ponerlo en esta parte del cremado, porque primero, ahora emulsiono la esencia de vainilla. Y con este movimiento también, como que le va sacando todo el aceite esencial a la ralladurita de limón. Y está bueno. Va a estar bien desperdigado por toda la manteca de manera bien uniforme. ¿Qué le agrego acá? Hay recetas de alfajorcitos de maicena que tienen pura yema. Ajá. Yo no la hago con pura yema. Primero porque no quiero que me queden tantas claras dando vueltas. Y me parece que esta va perfecto. Así que le voy a poner dos yemas. Qué lindos huevos. Integrás bien. Las dos yemas sí las podés poner enteras. Grande las yemitas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, buenos huevos. Y acá sí le voy a poner tres huevos, ¿sí? Los tres huevos, a diferencia de cómo hice con las yemas, que las puse de golpe porque total era mucha materia grasa y no iba a haber problema de que se corten, pero los tres huevos, como tienen mucha clara, y la clara es puramente agua, un 90% de agua, los voy a poner de a poco. Cosa de que la emulsión se puede hacer bien, bien, bien parejita. Cómo cambia la textura. Igual esto después vuelve, ¿eh? Enseguida cambia, pero enseguida empieza a tomar y vuelve a hacer una crema. Pero por eso te digo, hacelo de a poco y si podés hacelo con batidora eléctrica. Perfecto. ¿Ustedes son de comprarse alfajorcito de maicena o lo comen siempre casero? En la panadería siempre es... ¿Si se ven tentadores, comprar? Sí, a mí me gustan chiquitos. Eso. Del tamaño más chiquito. Les quería preguntar eso, porque ¿qué buscan? Si tienen mucha masa, poca masa, poca leche, poca leche. Esto que estás haciendo vos, lo caserito. Yo habitualmente compro ahí, frente a la escuela de los chicos, que hay un club con un lindo buffet. Sí. Y ahí hacen unos caseritos que están buenísimos. Y tiendas. Va, los chicos lo eligen, yo no es que voy a comprar, no soy de comer mucho de esto, pero siempre le robás un pedacito. Un pedacito robás. Bueno, el tema es que no tenga, por lo menos para mí, que no esté estirada demasiado gruesa la masa. Porque como la masa es, tiene, si bien lo hacemos con harina, pero tiene un poquito de, tiende a ser sequita. Si no tenés mucho dulce de leche, no quedan tan ricos. Si no le tenés que poner el doble dulce de leche. Claro, ponele con ganas como esos que estás viendo ahí en pantalla y listo. Bueno, fíjense cómo incorporamos las dos yemas y los tres huevos y logramos una crema ideal y logramos parar de batir, que eso nos da tanta satisfacción. Pongo el platito abajo para que no se, cuando los chicos comen, para que no se, la miga se vaya a hacer. Dejalo vivir, no me gusta la miga. Dejalo vivir. Venís con la escoba y le limpia la miga, que para eso están. No, viste que la característica, si está buena la masa, se desarma todo. Se desmigaja mucho. Se desmigaja, claro. Entonces voy con el platito abajo, así. Claro. Vos te ponís en casa porque Neroli está comiendo baby squid. Ah. No sabés las migas que hace. Aparte, lo que más le gusta es tirarlo al piso más que comerlo. Exacto, exacto. Así que en miga, sí. Lo he vivido. Siempre, claro, vos no tenés mascota. Es muy práctico tener perrito. Ah, va comiendo todo atrás. Eh, no sabés. Va, tiqui, tiqui. Está siempre abajo, viste. Lo voy a pensar. Aspiradora, muy práctico. Porque estoy atrás, o sea, a veces ya dudo, digo, no, no le doy baby squid porque va a llenar la casa de mí. Pero con todo, el puré también lo de agarrar y lo de tirar. Sí, todo, todo, todo. Ya comió sábado. Bueno, eh, sí. Bueno, ¿qué le voy a agregar ahora? Tenemos bien cremado esto. 200 de manteca, 200 de azúcar impalpable, esencia de vainilla, ralladura de limón, tres, no, dos yemas y tres huevos. Bien. Y ahora le voy a agregar 400 gramos de almidón de maíz y 200 gramos de harina cuatro ceros. Esta es la clave para mí. Gran receta. Hemos hecho al mismo tiempo, chicos, con las chicas, con Romy, con Gladys, pruebas. Y, por ejemplo, hicimos una tanda solo de almidón de maíz, una tanda con mezcla, una tanda con más cantidad de harina. Bueno, y de todas esas pruebas que hicimos, esta fue la que más nos gustó. ¿No, Romy? La mejor. Sí, es la que siempre hacemos y quedó. Ya está. Es la mejor. Es la mejor. Es la mejor. Bueno, mezclamos bien esto y acá le voy a agregar un poquito de sal. ¿Sabes qué? Me vienen... Yo soy muy auditiva. Upa, upa. No sabemos con qué va a salir. Realmente no puede ser. No, y yo, vieron que tengo mucha memoria para canciones. Le pongo una cucharadita de polvo hornear. Mucha memoria para canciones. Pero así como tengo memoria para canciones, tengo mucha memoria para diálogos de película. Ah, sí, te recuerdo los diálogos. Y cuando yo, a veces vieron que hablo raro y ustedes no entienden qué digo, es un diálogo de una película que no meto. ¿Hacés una recreación? Yo lo meto porque está en mi cabeza. A ver, sería... Esto de era la mejor. Es un fragmento muy cortito de una película de Asmodeo. Era la mejor. Creo que en la flor de mi secreto, creo que en la flor de mi secreto es ese, porque esa la tuve que ver tanto para la facultad. Es una de las más lindas películas. Sí, que en un momento me aprendí. No me acuerdo en qué parte la dice. Después, otra parte que Chus Lampreave dice, yo hago pimientos, esa es el pimiento. No, esa es el... No, no, no. Pará, 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 se me me dejó. Se te me ha quedado la carroza. Se te me ha quedado la carroza. Pará, pará, pará. No pasa nada, no pasa nada. Chira, se me ha quedado tranquilo. No, Chus Lampreave dice, los pimientos. ¿Los pimientos? ¿Dónde lo has puesto? Bueno, yo me voy acordando... Hermosa, ¿qué es? Pedazos de películas. Si me está bien detallada. Chicos, por favor, no. Chicos, yo hago terapia hace un montón de años. ¿Qué se piensa? A ver, quizás el tema... Por eso está así. Me está sobrando terapia. Sí, no sé cuál es el problema, pero me acuerdo de... Si me pones la sirenita, todos los diálogos te los digo de memoria. ¿La sirenita qué? ¿La película? ¿La película? ¿Las canciones? ¡Vamos! Está bueno. ¿Aladino? ¿Vamos cerrando, Concho? Todas. No estaría a los resultados de la terapia. A mí me gusta también hacer ese tipo de cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué? No, cuando camino solo por la calle, por ahí me... Juan, cuidado con lo que vas a decir. Cuidado. Acá está todo el mundo con mucho... ¿Qué vas a decir? No. Cuando a veces estoy escuchando música, que salgo del gimnasio, así... Con los Walkman. Y me emociona una canción, me imagino como el final de una película, ir solitario llorando y el primer plano que me da la cámara, y ahí termina la película. ¡Ah, bueno! ¡Me gusta! ¡Bueno! ¡Me gusta! Lo hago muy seguido. Pará, yo también... Es como finalizando una película... Tenía un ego el pibe, ¿eh? Sí. ¿No? Es verdad, bueno. Pero lo hago solo, lo hago solo. Sí, yo también a veces, cuando escucho música que me gusta mucho, me imagino una película. Como que digo, esto podría ser una película que ahora... Bueno, eso todo el tiempo. Eso todo el tiempo. Sí, sí. Hagamos la película de cocineros, chicos. Acá Tefi nos dice... ¿Qué no tiene eso J.D.? Eso J.D. los tiene todo el mundo. ¡Qué película, ¿no? Claro, ¿por qué no? ¿Cuántos programas de televisión después de su película? Hagamos la video pick. Bueno, todo esto estamos charlando y nos divertimos... Por favor, necesitamos... Porque necesitamos tiempo, porque estoy incorporando los secos. ¿Qué le puse acá? A ese cremado de manteca, azúcar impalpable, de yemas, de huevos, con esencia de vainilla y ralladura de limón, le agregue 400 gramos de almidón de maíz, 200 gramos de harina, 4 ceros, no 3 ceros, 4 ceros, y no leudante tampoco, 4 ceros, y una cucharadita de polvo de hornear para que crezcan un poco moderadamente y una pizca de sal. Les da aliviandad ese polvo de hornear, ¿verdad? Sí, les da aliviandad, airea un poquito, ¿sí? Sí, lo necesita. Pero ahora, yo mezclé todo esto con la espátula de goma y vos en tu casa, mirá, vení a ver esto. Ahí estamos. Es que esto parece como un arenado o un embellú de alguna manera, me hace acordar a eso. Y vos por ahí decís, esto está sequito, le voy a agregar leche porque no va a tomar. Bueno, no lo hagas. O un chipá en proceso. O un chipá en proceso. Qué rico el chipá caburé que vino a hacer ayer Mauricio. Sí, estaba bárbaro. Está muy rico. Bueno, ven que esto parece tener mucho seco, pero no, no se alarmen. Hay humedad. Cuando vos empezás a meter mano, te das cuenta que en la manteca todavía le queda muchísimo por absorber. De recorrido. Pero, a diferencia de lo que hicimos anoche, acordate que Cocineros tiene otro programa a la noche, que es el Festival de Cocineros. Y ayer, en ese programa, hicimos Alfajores Santafecinos. Ah, qué bueno. Porque ayer recorrimos la provincia de Santa Fe. ¿Hoy qué provincia van a recorrer? Hoy Corrientes. Bien. Es una provincia que tiene mucho para dar corrientes. Vamos a tener surubí, vamos a tener arroz, vamos a tener grandes recetas. La vamos a pasar muy, pero muy bien. Nos encanta recorrer la Argentina a través de su gastronomía, cada provincia. Y estabas contando de ayer de Santa Fe. Sí, porque ayer cuando hice los Alfajores Santafecinos, yo contaba que es una masa que se amasa. A diferencia de casi el resto de las recetas de Alfajores, que hablamos mucho de no amasarlas para no desarrollar el gluten. En este caso, no se amasa. La de ayer era un caso especial. Entonces, lo que hice fue bajar la masa a la mesada, ponerla como en vertical, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque necesito que mi mano pueda ir aplastando todo. Si la pongo así redonda, no lo voy a poder hacer. Entonces, haces como una muralla y con la mano vas a ir presionando como para terminar de unir todos los secos sueltos. La masa de los Alfajoresitos de Santa Fe sí tiene alcohol, ¿no? Esa tiene anís. Ah, tiene anís. La más clásica tiene anís, pero ahora muchos la adaptan y le ponen alcohol sin el gusto del anís porque hay gente que no le gusta el anís. Bueno, me quedo tomando esta masa y nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero sí, la masa ya la tenemos casi lista. Nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con estos Alfajorcitos de maíz. No la amases, pero tampoco le agregues mucha harina extra. Vas a ver que la masa te va a tomar perfecto. Eso lo pones o en una bolsita de nylon o lo envolvés en film y lo mandás a la heladera para que se enfríe la manteca. La manteca estaba pomada y se tiene que enfriar para poder estirarlos. Entonces, la llevas a la heladera aproximadamente una hora y cuando salen estirás la masa no tan finita. Un Alfajorcito de maicena, si bien no queremos que sea demasiado alto, pero tampoco puede ser una hostia. No, 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 no. Tiene que tener su espesor. Entonces, vos estirala más o menos de 3 milímetros, 4, porque como tiene un poquito de polvo de hornear, va a crecer un poco. La masa de Alfajor de maicena tiene una característica, que es que en el horno no se dora, ¿sí? No queremos que se dore. Entonces, ves que quedan blancas. Pero vos, ¿cómo te vas a dar cuenta si no se doran los bordes? Te vas a dar cuenta por lo siguiente, porque cuando vos pongas el dedo sobre la masa y hagas un poquito de presión, si la masa está cruda, vos haces presión y él no vuelve la masa. En cambio, si la masa ya está cocida, vos querés hacer presión y la masa no te deja. Ahí quiere decir que ya está, no quiere decir que está seco, ¿eh? Va a estar justo ahí en ese momento. Son más o menos unos 15 minutos de cocción, pero cada horno es diferente, temperatura media. Salen, dejalas enfriar bien separadas, no las apiles cuando están calientes. Entonces, dejalas enfriar bien, si podés, arriba de una rejilla para que pase el aire por arriba y por abajo. Y cuando están frías, recién ahí las vas a rellenar. Lamentablemente, los alfajocitos de maicena no los podemos rellenar con dulce de leche común. Yo sé que en muchas casas lo hacen, pero vas a tener un resultado que no se va a ver profesional, porque se chorrea todo, ¿no? Sí, porque se cae para abajo. Entonces, tenés que ponerle repostero. Si es con una manga, mejor, porque lo podés poner más prolijo. Pero cerrás, no haces presión solamente en el medio, sino que con las dos manos haces presión para que no se rompa la tapa, porque se rompe muy fácil. Y haces que el dulce de leche llegue bien a los bordes, ¿para qué? Para ahora, pasarla por coco rallado. Y tenés acá una selección de coco. Tengo una selección de cocos rallados, pero impresionante. Lo voy a pasar primero por el más clásico. Por el común. Que es el coco rallado común. Lo pasás así y tenés tu alfajorcito listo. Pero es lindo también hacer chiquitito, como decían los chicos recién. A mí también me gustan estos. Y este, en vez de pasarla por el coco rallado común, la voy a pasar por estas escamas de coco que Romy tostó para que sean más sabrosas todavía, para darle un toque diferente, un poco más rústico, más contemporáneo a estos alfajorcitos de maicena. Muy sano el coco.